Muy bien amigos, aquí estamos en la comunidad educativa araucaria con una de las personas que participó de la actividad el día de hoy de musicoterapia, relajación, junto a Ramón Robles, de la USACH. Estamos con... Eugenio Sorio, músico. Eugenio, músico. ¿Qué te pareció estar el día de hoy acá en el Colegio Araucaria? Una experiencia realmente linda, bonita, el saber que uno a través de la música puede llegar a la persona que está al frente y en realidad lo que se busca acá, dar relajación y bajar un poquito los índices de agresividad. Se notó al inicio cuando los chiquititos andaban corriendo por todos lados y al final todos tranquilitos. ¿Qué te parece esta experiencia aplicada a niños tan pequeños? Excelente, nunca lo había vivido así con niños, solamente con personas mayores y en realidad creo que hay mucho por hacer todavía acá, sobre todo en Chile. ¿Tú crees que esto puede favorecer los climas de... contra la violencia, contra el bullying? ¿Tú crees que puede ser un arma efectiva para ayudar? 100%, 100% y creo que bien inducido a través también del profesorado, de los colegios y también de gente que busque también a través de esta vía fortalecer ese... bajar ese pic de violencia yo creo que es ideal, ideal para ello. Perfecto, estamos muy contentos de haberlo acompañado el día de hoy, quiero que le mande un saludo a la gente que es el proyecto de musicoterapia de Ramón Robles. Sí, de todas maneras, don Ramón Robles es una persona vital y clave en este proyecto, ya tiene experiencia con otros colegios anteriores y creo que no se ha equivocado en elegir este camino. ¿Su nombre cuál es? Eugenio Osorio. Músico. Perfecto. ¿Alguna página, algún lugar para visitar tu música? Sí, www.kino.cl, pero kino con la K. Ah, perfecto. kino.cl. Muchas gracias, estimado, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.